Música Música Amén. Si da suá, te cuíú, e no fina eníto, te cujo tú pina, por éxu, isaxu, te cuíú, e no fina eníto, te cuíú, e no fina eníto, te cuíú, e no fina eníto, te cuíú, e no fina eníto. Amén. 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 La gente se ríe y dice bonjour. Estoy intentando aprender cómo decir bonjour y merci y algo así. Y es un poco difícil. Pero sí, todos han sido muy agradables. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo